Un nuevo escenario deportivo que beneficiará a cerca de 1.300 habitantes del Corregimiento 4 fue entregado a la comunidad de la vereda Alto Pompeya gracias al trabajo conjunto entre el gobierno Unidos Podemos y Ecopetrol. Este polideportivo no es solamente una infraestructura donde vamos a hacer deporte, es la solución a muchos de los problemas que tenemos. El polideportivo fue entregado a la comunidad en medio de una jornada llena de actividades lúdicas y recreativas. Cerca de mil millones de pesos fueron invertidos en el escenario que se construyó en tan solo cuatro meses. Llevábamos muchos años, más de una década esperando que nos construyeran un escenario para hacer deporte aquí en la comunidad y nunca se había dado. Además del campo deportivo, óptimo para la práctica de fútbol de salón, baloncesto y voleibol, el escenario cuenta con una amplia tarima para actividades culturales y baño.